Hola, hoy es el 24 de febrero del 2020. Dos personas, un hombre y una mujer, se encuentran en este momento sujetos a proceso como consecuencia del horroroso crimen cometido en contra de la niña Fátima en la alcaldía de Tláhuac de la Ciudad de México. Tales personas deberán de responder por este hecho que ha conmocionado a la sociedad mexicana. Sin embargo, resulta altamente preocupante la incapacidad tanto de la policía capitalina como de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para procesar casos, incluso como este, el de Fátima, en el que está puesto el ojo de la sociedad de manera sumamente crítica y acuciosa. Afirmo lo anterior, toda vez que la semana pasada, justo el día de la detención de estas dos personas, Omar García Harfuch, jefe de la policía capitalina, quien sabe y sabe mucho sobre estos temas, confesó ante los micrófonos de W Radio que no contaban una orden de aprehensión en contra de estos dos sujetos. Además de lo anterior, salió un dato que por lo menos suena si no a volada a una chicanada, y es que los presuntos responsables del homicidio de Fátima supuestamente ofrecieron como una especie de soborno a los policías que los detuvieron. La fabulosa cantidad de 500 pesos. Debo confesar que como el 99% de la población de este país, no tengo elementos para suponer la inocencia o culpabilidad de las personas que ahora se encuentran detenidas por la comisión de este atroz delito cometido en perjuicio de Fátima. Pero lo que sí queda claro es que nos estamos acercando peligrosamente a los peores escenarios posibles, sea la detención de inocentes, la exoneración tácita de culpables que van a andar libres por la calle, o el establecimiento de un procedimiento penal colmado de irregularidades que, quizá con el transcurso de los años, éstas se vayan revelando y termine en un caso más de impunidad como los muchos a los que nos hemos mal acostumbrado. Dada las circunstancias, sería deseable que tanto la Procuraduría Capitalina como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México revisen sus actuaciones, porque no es posible que este tipo de pifias se cometan en medio de la justificadísima indignación de la sociedad mexicana por un caso que, contrariamente a lo que hasta ahora ha venido ocurriendo, nos ha conmocionado a todos. No dejes de compartirlo. Gracias. Gracias.